veamos algo interesante ahora respecto a las líneas a ver bueno yo soy juan carlos este canal vamos a continuar a ver para esto vamos a borrar todo lo que hemos hecho si tristemente es necesario entonces esto de acupé vamos a ponerle un color transparente y a lo demás vamos a ponerle un línea no tan grueso así está mejor y vamos a proceder a hacer lo más complicado de esta vida es borrar todo lo que hemos hecho entonces para eso vamos a este botón que dice select future elegimos todo básicamente pero si me doy cuenta yo he elegido el polígono que es acupé para cancelar esto o bien yo puedo elegir mantener presionar el botón shift de mi teclado y hacerle clic a esta forma para que lo deseleccione o si no simplemente desde un inicio yo pude haber apagado lo que es provincial cupé para que eso no para que el momento de elegir no se elija eso ya bueno son maneras como tú desees una vez que esté elegido suprimir ah no puedo borrarlo porque actualmente no está en edición entonces vamos a editar en líneas vamos a la opción que diga y está perdiendo sí ahora sí vamos a nuevamente elegir a ver elegimos estos quito el control shift suprimo y ya está elegimos esto con un shift de selección del anterior suprimir y ahí está ¿no? bueno ahí está bien entonces le damos simplemente aunque no lo dejamos así en edición ¿no? bueno aquí es antes le damos editar ¿no? editar cambios ¿para qué? que diga guardar los cambios para aquí nuevamente practicar con esta opción de línea vamos a línea elegimos línea vamos a hacer unos pequeños pequeños trazos interesantes clic aquí el siguiente clic que yo haga puedo definirlo en base a muchas maneras puedo hacer yo clic derecho aquí y mira tengo la opción de ponerle un snap snap aquí a punto final, vértice, punto medio, esquina ¿ya? esto vamos a ver un poquito más adelante cuando yo haya creado varias líneas entonces mira vamos a crear así una línea aquí recuerda la manera de terminar era haciendo doble clic ¿no? pero también yo puedo hacer esto clic derecho y aquí vamos a la opción que dice finish sketch y me terminé esa línea ¿sí? la terminé y puedo crear yo otra bien aquí yo ya creé un elemento mira si yo apunto si yo clic derecho y voy a la opción que diga snap yo puedo ponerle punto medio y ahora quiero que te des cuenta de algo interesante ¿qué es lo que ha pasado? mi línea se ha dibujado o se ha dirigido hacia el medio de la anterior línea que yo tenía ten en cuenta eso ¿sí? yo puedo continuar haciendo los trazos ¿sí? pero ehm quiero que te des cuenta de algo más ese midpoint ha aparecido ¿por qué? porque al hacer clic aquí afuera yo de alguna manera estoy haciendo clic dentro dentro de de este polígono que se llama acupé pero si yo quiero ir aquí clic derecho y vamos a la opción que diga snap midpoint entonces mira ahora sí me ha puesto el medio de este trazo entonces esta opción de usarle clic derecho trabaja muy en conjunto según en donde yo haga clic derecho si yo hago clic derecho aquí afuera me va a apuntar al medio de todo este polígono de todo este polígono que es el de acupé pero si yo apunto esta línea le hago clic derecho y voy a la opción que diga snap y midpoint entonces ese snap va a acercarse al medio de esta línea a ver una vez más vamos a apuntar aquí snap midpoint y mira sí ahora sí está más clara ¿verdad? se ha ido exactamente al medio de esta otra línea bien así de esa manera sirve ese snap de punto final punto medio supongamos que yo quiero este punto final entonces clic derecho aquí snap vamos a poner endpoint y ahí está ¿sí? e incluso aquí también cuando yo clic derecho aquí aquí también me aparecen algunos botones entonces vamos a hacer eso ¿ya? vamos a poner escape vamos a poner F5 y mira F5 me aparece el snap ¿no? quizás no esté muy claro porque todo el momento también está activo el snap entonces tú puedes trabajarlo de esa manera ¿sí? con botones que están ahí eh bien ahora pasemos con la opción que dice dirección pero antes de eso vamos a regresar todo esto mira si yo quiero regresar al trazo al inicial como estaba aquí el botón control Z me ayuda bastante control Z control Z hasta aquí bien clic aquí vamos a ver ahora vamos a poner mi cursor para este lado ¿sí? le hago clic derecho y voy a la opción que dice dirección mira como yo he puesto mi cursor en esta dirección tú recuerda que el eje horizontal está aquí está invisible pero está ahí y pues ese eje es el eje horizontal y por lo tanto el ángulo ahí sería cero si yo subo un poco hasta ahí entonces aquí también se dibuja el ángulo que yo he puesto según mi cursor ¿sí? por eso es que aparece 40.7515 porque ese es el ángulo que se dibuja aquí con el cursor el que yo he hecho pero si yo no estoy de acuerdo y quiero ponerle quizás eh 45 bueno dígito enter y ahora toda la línea que yo cree según el longitud que yo desee va a tener la inclinación de 45 grados le doy clic ahí y ya termine mi línea ahora yo quiero que una línea sea completamente recta hacia arriba entonces si yo sé que aquí es cero entonces si yo quiero que vaya recto ¿qué ángulo pondría? 90 ¿verdad? entonces voy a poner ahí mi cursor clic derecho dirección voy a ponerle 90 ¿sí? enter y ahí está así como he puesto yo la longitud la dirección también puedo ponerle longitud ahí donde está mi cursor aquí donde lo dejé es una longitud de 5800 tanto si yo quiero que esta línea con esa dirección de 90 ya mida este quizás 4000 entonces yo digito ese valor le doy enter y ahí está entonces mi línea tiene una dirección de 90 respecto al eje horizontal y tiene una longitud de 4000 de 4000 y así puedo continuar digitando todo lo que yo desee a ver veamos ¿qué más tenemos aquí? a ver aquí tenemos la opción de change que es cambiar longitud es decir de la longitud que yo le puse antes entonces yo puedo cambiarla quizás puedo ponerle 5000 ahora o puedo poner un valor aquí es como si yo retrocediera al anterior y aquí nuevamente puedo ponerle lo que yo deseo quizás quiero ponerle 5000 entonces enter y ahí está y si yo no estoy de acuerdo pues puedo ponerle change longitud y regresar de esa manera bien entonces de esa manera sirven esas pequeñas herramientas continuemos entonces a ver ¿qué más podemos tener? allá mira tenemos la opción que es absoluto bueno absolutos x y entonces puedo hacer fija aquí y mira donde está mi cursor ahora también me aparecen sus coordenadas absolutas donde está el cursor supongamos que eso yo le cambio quizás a ver si yo quiero que vaya un poquito hacia este lado de lo que es 200 voy a ponerle aquí 300 ya enter y mira ahora mi línea está desplazada pero según las coordenadas según las coordenadas ten en cuenta eso entonces hay que tener en cuenta que esa opción de coordenadas básicamente pues las coordenadas que yo ingrese aquí es a donde se va a desplazar esta línea le doy enter y se desplaza ese lado ¿no? y puedo continuar bien aquí también está la opción de delta x delta y son también dimensiones básicamente desde aquí avanza un delta en el x tanto 800 tantos y en el y 1400 tantos le doy enter y se desplaza ahí supongamos que yo quiero avanzar a ver 1000 hacia aquí y luego 500 hacia aquí entonces hago clic derecho pongo delta aquí que sea 1000 y aquí que sea 500 y ahí está entonces aquí hay 1000 en horizontal y 1000 y 500 en vertical siguiente ¿qué más? a ver es como si estas fuesen coordenadas relativas también está la opción de dirección actualmente donde está mi cursor recuerda este es el eje horizontal ¿no? entonces hasta ahí mira es como si mi cursor diera la vuelta ¿no? hasta aquí hay 90 hasta aquí hay 80 hasta aquí hay 270 y hasta aquí hay más de 300 que es el ángulo que está aquí entonces vamos a ponerle 320 ¿sí? y una longitud de 1500 enter y ahí está entonces esta línea tiene un ángulo de de 1000 no ¿cuánto le puse? 320 y una longitud de 1500 ¿sí? ¿no? y así entonces yo puedo jugar es decir esta herramienta junta lo que es dirección y junta lo que es longitud básicamente lo junta ¿no? bien ahora yo también puedo hacerlo presionando control G con las teclas que están ahí mira recuerda mira aquí voy a ser teclas como por ejemplo F6 control D control G probemos con control D a ver ¿no? ahí aparece control D los deltas control G dirección y longitud F6 si no me equivoco es coordenadas absolutas y así puedo trabajar entonces es recomendable que tú te memorices estas teclas al momento de trabajar con líneas para poder crear lo que tú gustes ¿ya? pasemos ahora con lo que es paralelo bien pero para esto de paralelo es necesario que yo al hacer clic derecho yo haga clic sobre una línea me refiero a esto mira hago clic ahí ahora yo quiero que que esta línea sea paralela a esta otra por ejemplo mira entonces yo pongo aquí mi cursor clic derecho a ver a ver no encuentro Z a ver a ver a ver ah ya no me aparece porque yo estoy trabajando con una misma línea entonces para esto ¿qué vamos a hacer? vamos a finalizar esta línea ya vamos a finalizar la aquí ya finalicé la línea ¿ya? pero ahora yo voy a crear una nueva línea que parte de aquí una aquí otra aquí ahora sí mira voy a trabajar mira en base a esta otra línea que ya está creada voy a crear una línea que sea paralela a esta otra línea ya creada anteriormente para eso yo debo posar mi cursor aquí tiene que aparecerme algún snap le hago clic derecho y ahora sí paralelo y mira esta línea que yo voy a crear ahora va a ser paralela a esta otra línea y aquí también yo puedo ponerle longitud si yo deseo bueno vamos a darle clic ahí y terminamos ahora yo quiero que sea paralela a esta otra clic derecho paralela y ahí está ahora yo quiero que sea perpendicular a esta línea de aquí arriba entonces le hago clic derecho aquí y ahora voy a la opción que diga perpendicular ahora mira entonces esta nueva línea va a ser perpendicular en este punto le hago clic y ya termine si doble clic aquí para terminar y ya está entonces de esa manera yo puedo crear las líneas que yo desee bien continuemos a ver ¿qué más tenemos aquí? ah ya mira replace replace sketch lo que hace es eliminar un dibujo anterior mira es decir he dibujado he eliminado ese nuevo trazo que estaba haciendo y se y mi cursor se relaciona con el anterior trazo que yo ya he hecho que esté ya completamente dibujado y guardado en este caso esta opción no es muy recomendable la verdad ¿no? porque va a depender mucho del orden que tú hayas tenido de los polígonos va a depender básicamente de eso ¿no? vamos a ponerle en escala mayor para ver dónde me está anclando ahora está ahí ¿no? bueno pero bueno la verdad no es muy útil esa opción sí vamos a ver nuevamente me manda ahí ¿no? finish sketch bien entonces a ver comencemos a ver qué más podemos hacer a ver podemos a ver nuevamente en línea poner tangentes y curvas a ver aquí básicamente lo que yo voy a hacer es elegir una longitud de cuerda y un ángulo a ver vamos a ponerle una longitud de vamos a poner longitud un poco grande de 1000 y aquí vamos a ponerle un ángulo de 45 ¿ya? vamos a darle ok y mira como yo estoy un poco alejado pues aquí se ve la línea pequeña ¿no? pero de aquí hacia aquí hay 1000 1000 1000 y está respetando un radio de 45 grados ¿ya? nuevamente a ver pongamos pongámosle quizás 60 ahora pongámosle 2000 enter y ahí está ¿no? ¿sí? 60 bien ¿qué más tenemos? a ver tenemos tangente delete sketch es borrar lo que yo estoy haciendo ¿no? mira lo he borrado completamente así como es la opción de finalizar sketch que es ese trazo también yo puedo borrarlo también tengo la opción de finalizar parte mira puedo finalizar solamente este pequeño tramito y luego hacer otro ¿no? finalizar también tengo la opción que es es como cerrar un polígono pero con un ángulo de 90 grados a ver vamos a hacer aquí mira aquí tengo este polígono ¿no? le hago clic derecho finalizar y mira o sea de lo que estaba aquí lo has cerrado con un lado que mide 90 y bueno y lo has cerrado básicamente ¿ya? entonces esa es otra opción también de polígono de polínea que digo polínea bien entonces básicamente aquí hemos visto todo lo que es las herramientas más importantes de esta opción de línea ¿ya? entonces con esto ya puedes crear líneas según la preferencia según las opciones más útiles que tú quieras espero que te sea bastante útil ¿sí? muy bien entonces yo soy Juan Carlos y como siempre te agradezco que te hagas este video pero te agradeceré más si lo compartes te suscribes le das like eso me ayuda bastante para continuar con toda esta serie de cursos muy bien entonces nos vemos en un próximo video recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación para más información comunícate con este número gracias por ver este video recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar nos vemos ¡Gracias!